Muy buenas compañeros de ruta, hoy arrancamos temporada con el top 5 de los tabacos que más nos han sorprendido de la temporada pasada. Pues muy bien compañeros de ruta, ya estamos aquí de vuelta. ¡Ya me volvíos! ¡Ya me volvíos de las ocasiones! ¿Se nos ve más morenos o no? Y bueno, este es uno de los vídeos más difíciles de toda la temporada porque siempre aquí hay espadas, cuchillos para elegir el top definitivo 5 de los tabacos que más nos han gustado, sorprendido, que creemos que deben estar en este top. Vamos a empezar, como no, con el top 3 personal de cada uno, que de ahí sale un poquito ese top 5 y luego haremos alguna mención especial y alguna cosita que creemos que debemos comentar de otros tabacos. Así que, ¿empezas tú? ¿Empiezo yo mismo? ¿Tú mismo? Pues venga, vamos. Pues bueno, el primero que voy a sacar, creo que ya muchos os lo oléis porque lo flipé bastante con este tabaquete, y es el Sabdruno, obviamente, obviamente. Que ya sabéis que es un tabaco que, bueno, es muy fácil de encontrar aquí en España, en los estancos. De hecho, es muy raro no verlo en un estanco medianamente especializado y a nivel de precios que está ahí con el Volcunri. O sea, son 5 ouretes o 6 y ahí está. Y es un tabaco, pues bueno, que tiene su profundidad, tiene sus cositas. De hecho, la olor que deja así en la cazoleta, si no os acordáis, en el vídeo era como de establo. Bueno, es un tabaco muy bueno para la calidad que tiene, muy sabroso y aparte con unos grandes anuncios televisivos de aquella época. Y bueno, el perrete, pues... El perrete es ambronete. Sí, pero aún huele, eh, tío. O sea, es un tabaco que... Si lo ha visto y me ha venido a mí, hasta aquí. Es un tabaco que, bueno, fumado, pues tiene sus toques dulzones, tiene sus toques incluso picantones a veces. Muy completo. De hecho, me acuerdo cuando, antes de hacer la reseña, que le pregunté a Maxi, me dijo, yo lo recuerdo como un tabaco muy sabroso y así es. Es realmente muy completo. Un merecido tabaco, tío. Muy bonito. Vale, pues voy a ir yo ahora con mi tercer tabaco del top. Lo tengo por aquí. Y quería hacer, pues bueno, un pequeño homenaje a este legendario super tabaco también de McVarren, de los más vendidos en España. Uno de los pocos que viene en lata de 100 gramos junto con el de vainilla, el de corte clásico. Y es un tabaco que puedes fumarlo todo el día. No me quedo tampoco extender mucho, pero bueno, ya que él ha abierto. Y aquí sí que aún queda tabaco, porque en San Bruno... San Bruno está ya que... Un tabaquete con ese como olor así a miel de abeja. Un tabaco que también fuma solo... Y acuérdate que de humedad está muy bien para fumar, ¿eh? Está ya un tiempecito abierto. Eso suena que después, no se sabe. Hicimos una reseña en vivo con Fabián de este tabaco. Y bueno, creía yo que... Dado a que hay otros tabacos que se han ganado posiciones superiores, digamos, porque nos han sorprendido más... Pero bueno, hay tabacos que a veces, como San Bruno, como este, que se encuentra en España... Y por nueve euros y algo la lata de cien gramos, tabacazo. Realmente fuma muy bien y muy recomendado. ¿Te lo agrada, Dani? ¿Me he tocado? Pues... Bueno, ya lo bien, lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Yo voy a empezar por uno que creo que a los tres también nos gustó bastante. Es un poco edición de hace unos cuantos años, pero bueno. El Perfection. Que esta es la edición del Pipa Club Barcelona que nos regalaron. La verdad, nos sorprendió bastante. Estaba muy bueno. Saludo a todos, por cierto. Saludo a todos. Y la verdad, para mí, es uno de mis top tres actualmente, que es muy rico, muy rico. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Sí, la verdad es que nos sorprendió mucho este tabaco. Era como un lataqueado que ponía que tenía algo como un toque de vainilla o así, muy de fondo. Y la verdad es que lo he fumado a la vainilla, creo que recuerdo que no... Al menos este, no, claro. Pero muy redondito. Y aparte, al tener la guarda de varios años, la verdad es que fue una fumada... Muy rica. Fue una fumada increíble, la verdad. La verdad, o sea que... Pero hemos intentado en este top tres personal no repetir tabacos unos con otros. Y por eso también los que hemos sacado, porque hay algunos que sí que coincidíamos en lo personal, pero hemos dicho, bueno, como luego ya está el top cinco, pues aquí vamos a intentar un poco que haya sus diferencias entre los tops de cada uno. Y bueno, mi siguiente en el top tres sería este pedazo de vapor, que bueno, es que es un tabaco que nada más abrirlo y olerlo ya te hace salivar. Uno de los tabacos más buenos, ricos, sabrosos y... Frente así en aroma, incluso te vienen esos toques de crema con canela. El maridaje con el que lo hicimos también. Eso no va, con la lata no entra en precio. El maridaje no entra en precio con la lata. Oye, estaría bien. Te imaginas, van a... Bueno, este no sé si se puede conseguir, pero... Oye, que yo quiero Zolani, pero pónmelo con el roñete que probaros. Oye, pero no sería mal que las tabaquerías te vendieran. Bueno, por cierto. El tabaco con una botellita de un licor que... Oye, oye, oye. ¿Eh? No es muy mala idea. Estanco. De eso, de eso, de eso... Sí, de las botellines. De las botellitas. Que va a pin y un brandy. Oye, pues... Para que te den en los aviones. Exacto. Ahora mismo hay alguien que está diciendo... Esos tres son un genio. Ojo. Bueno. Y bueno, es un tabaquete... Este lo compraste tú, ¿no, Dalí? Que tiene un... Tiene un... Hasta se me pega. Tiene ahí, se nota el perique. Luego, pues, en la fumada es bastante dulzón, gracias al Virginia. Tiene sus puntos de picante, de travesura. Porque es un tabaco con carácter y tal. Y es un tabacazo, la verdad. Es un pedazo de tabaco. Recuerdo la fumada de este tabaco y... Y creo que me da fue sorprendente porque fue el primer también solo en el que hemos probado. Sí. Y pedazo de inicio, ¿sí? Este vídeo va a durar 30 minutos menos que el toque anterior. Pero estamos intentando que no se alargué tanto. No, acaso. Pues bueno, pues yo, para no ser menos que Sergio, pues también voy a ir con otro vape. El Hayweight de Robert... Vale, sí. ¡Hemos volvido! Otro pedazo de vapor. Este seguro que no se puede conseguir en España. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque estos dos se darían de hostias, literalmente, a cuál se lleva el mejor puesto. Es otro tabaco. No sé si yo a este creo que tiene como un más perique que este. No sé, ahora mismo ya no tiene. Este la última vez nos lo fumamos en la terraza. Que fue una fumada que hicimos juntos este verano. Porque la verdad es que con esta súper... Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Con esta súper mega ola de calor... Este verano se ha fumado, sí, pero poco. Porque... Ha sido duro, ha sido duro. Ha sido duro, sí. Estos son los discos espartanos, estos. Están chulos. Y yo diría que este tiene más ese toque a vinagrado y más fuerte, con más perique que el Solani. El Solani veo que está más como más equilibrado, Virginia, con perique. Y este es, a lo mejor, un vapor un poquito más... Ni mejor ni peor. Dos pedazos de tabaco. Dos muy buenos. Dos vapes. Para que salgan en el top, realmente, Master of the Universe los dos. ¿A cuál mejor? Pues yo, por cambiar de un lataqueado... Pillo otro lataqueado, la verdad. Que este Old Dublin me ha enamorado, pero muchísimo. Un dulzor especial que tiene. Sabroso, rico, ricoso. Y la verdad, muy buen tabaco. Está muy bien compaginado, todos los tabacos que lleva. Y la verdad... Rico, rico, rico. Sí, la verdad es que es un tabaco, una inglesa muy equilibrada. Este ya no creo que huele mucho. Es una inglesa muy equilibrada y la verdad es que era un tabaco que nos dio un poco de miedo al principio de probar, porque nos dejaron un comentario hace tiempo, como que el Old Dublin era como... Que sigue, 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 que sigue lo que dice, que ahora te empiezas a acordar un poquito de las sensaciones del invierno. Joder, como huele. Te empiezan a venir estos olores de cuando fumábamos en invierno, con el fresquito y la verdad es que es increíble. Este, si hiciéramos un top de top 5 sofá, este sería uno de los de Sioncete, de estar ahí, porque tabacazo, la verdad. Y no le tengáis nada de miedo, porque no es un tabaco para nada como salvaje al paladar, ni nada que va, que va. Cheo, si ya habéis fumado la Taquia 2, es que es un tabaco muy noble, muy suave, con un dulzor extra en la fumada que pocos la Taquia 2 tienen, la verdad. Y, no sé, tabacazo. De hecho, ese iba a ser uno de mis top 3, porque yo hasta que probé otro, que es el que voy a sacar ahora, iba bastante de la mano con el Old Dublin, porque fue un tabaco que nos sorprendió a los 3, yo creo. Por eso yo he cogido este, ya que el otro ya me lo han quitado antes. Y iba a ser uno de mi top 3, porque era el La Taquia 2 hasta ese momento. He hecho aquí, por eso, para no repetir tabacos, pero se cruzó esta maravilla en mi camino. En nuestro camino. Que la verdad es que... Que lo que queda es mío, que lo sepáis. No le he fumado en verano, porque a mí, personalmente, soy de esos personajes que prefieren fumar los La Taquia 2 en invierno. No, no, soy un personero. A gusto con los colores, ¿no? Sí, sí. Me entran mal los La Taquia 2 en invierno. Y lo que queda ahí es lo que me reservaron, estos dos Wittries. Y la verdad es que es un olor así como el típico olor a La Taquia, que yo creo que este es Virginia La Taquia. Sí, es un Virginia La Taquia. También es un Commonwealth ahí. Es un Virginia La Taquia que además tiene, en la hora de la fumada, tiene un humo como muy guantioso, muy denso. Y que quema muy lento este tabaco, quema muy, muy, muy lentito. Y bueno, tiene esos dulzores típicos de la Virginia, pero sin sobreponerse por encima. No es tan dulce como en el Dublín, pero de unido también. Es un tabaco que a nivel de dulzor no está mal tampoco. Y nada, tenía que estar aquí sí o sí. Por uno de nosotros, iba a salir seguro. Fue un tabaco que metimos entre las versiones navideñas, como algo así especial por el tema del Wintertime. Y nos dejó como... Era un poco de, bueno, ahora toca con La Taquia, a ver si es fuerte, porque tal. He oído que tiene Virginia y La Taquia nada más. Puede ser un Commonwealth y la verdad es que fue una sensación, fue una experiencia. Me parece que lo fuimos con un Wittries, no recuerdo mal. Sí, fue un Macan and 12, creo. Y fue... Excepcional. Pues bueno, pues yo voy a ir siguiendo imitando a Sergio, que antes ha sacado el Perique y ahora un Tito Samuel. Pues yo voy a ir con... El desconocido. Con este tabaco, que además aprovechamos para recordar que tenemos una lata de 10 años sin abrir. Más de 10 años. Y creo que este tabaco... No tengo que decir nada. Pues a quien no conoce al fútbol de Virginia. A quien no conoce al Sherlock este. Un Virginia que si no lo habéis probado, va a estar dando. No puedo decir nada más. Más pronto. De verdad que no. Y más ahora, que está tan fácil de conseguir. En los mejores kioscos. Probadlo, probadlo. El primer fascículo por 0,50. Prometimos que haríamos un vídeo en plan con una bata y no sé qué rollo. Sí, sí. Ya llegará. Pero bueno, tabaco, un Virginia dulce con ese toque Samuel inconfundible y... Increíble. Sí, es que tampoco hay que decir mucho. Es que quien no lo conoce. Pues realmente ya no queda mucho. Que este es el último del top 3 de cada uno individual. Ya sabéis cuál es, no. Es mentira. Es el Fibro Grand Trayer, el Brown Flake. El Special Brown Flake. El Fiat Grand Trayer. El Fiat Grand Trayer. Es un Virginia puro. Muy bueno. Este estaba... Tenía... A nivel nacional lo compraste. Este lo compré aquí. Sí, lo compré en Tarragona. O sea, unos y pico nueve o así o diez. Eran diez con algo. No ha llegado a los once o no, no me acuerdo. Aproximadamente. Y estaba condimentado con el ron. Es verdad que tenía el toque de ron. No queda nada para olerla. No, pero sí, sí, está. Oler, oler, pero... Que haya al químico Virginia maduro. Este no es un Virginia que va en pañales. Este se nota el toque sea eno... Que has estado en el gran héroe todo el verano. Ahí pillando calorcete con las moscas. Está tan rico. Está muy bueno. Oye, a ver. Estar atentos a ver cómo saben los Virginia del 2023. Porque con la ola de calor se habrán madurado bien. Tabacazo también, ¿eh? Fue una buena fumada que echamos. ¿Este fue con un ron? Creo que sí. No recuerdo cuál, pero creo que sí que fue un ron. Seguramente en pampero. Puede ser. Pamperón. Pamperón. Puede ser. Pues bueno, y aquí como un poco los tres tabacos de cada uno. Que en realidad había muchos que se compartían. A todos nos gusta Wintertime, en el Dublín, en el Virginia. Estos dos vape, San Bruno. Pero bueno, hemos intentado en este por lo menos no coincidir. Porque así un poco recordamos tabaquetes. Todos estos, como hemos dicho, son de la temporada anterior. Por lo que vais a encontrar. Y he dicho, ha desaparecido algo. Podéis encontrar las reseñas en el canal de la ruta. Tirando un poquito para atrás. Y por supuesto, si queréis dejar comentarios de lo que sea que hemos expuesto. Ir haciendo. Y por ahí tenéis la caja de comentarios. Pues nada, ya el top 5, ¿no? Y hasta aquí el video de ver. Bueno, hacemos primero, ¿cómo lo queréis hacer, chicos? Hacemos las menciones especiales y luego el top 5 para el final. Sí, 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 sí. Bueno, venga, va. Pues venga, va. Esto, por ver, ya los aportamos un poquito. Vamos por ti. Además, los podemos sacar de plano, si queréis. Pues venga, va. Vale. Menciones especiales. A ver, la primera mención especial es este. Esto te está... Que nunca he hablado... Te estás poniendo pesado. Que nunca he hablado de él. No, no. Menciones especiales. No he traído los tres paquetes, pero sí que he traído uno. Es más representativo. Y es de la temporada anterior que tocamos tres de la línea Choice. El Absolute, el Supreme y este que es el Original. Y no queríamos dejar pasar como una breve mención para que cualquier fumador que se inicie en el mundo de la pipa, pues esto estaba con nacionales a 5 euros el pouch. Recordad, con un envase amigable. Con el medio ambiente. Los podéis encontrar y son tabacos que... Se fuman muy bien. Se fuman muy bien. Tienen una alta cantidad de Cavendish o Black Cavendish. Model Cavendish creo que era. Model Cavendish. Fuman solos, muy dulcitos. Tensidad de humo. Para el que quiera dejar los cigarrillos y quiera tener la sensación de humo en la boca. La verdad es que es un tabaco que prácticamente lo tiene todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, está el arrocete. ¿Cómo huele el vacío? Aún así se huele el olor ese como a frutos secos un poco. Sí, la verdad es que... Recordarlo más que nada como mención especial a cualquiera de la línea. El Absolute, por ejemplo, es más afrutado. El Supreme es como de cherry, pero muy light, muy amigable, la verdad. No es un tabaco gentil. Como el pouch. Y bueno, es amigable. Exacto, amigable con el medio ambiente. Es verdad. Y nada. Era una pasada así rápida, pero que no quedamos... Ahora, ¿estos dos? Sí. Pues venga, cuéntanos un poquito. Bueno, pues también queríamos traer estos como mención especial, porque son dos Virginias que se encuentran a nivel nacional tanto uno como el otro, que están muy bien de precio, que no tienen nada que envidiar a otros Virginias de altas ligas y que realmente, pues oye. Yo, para que no os confundáis, uno es un capstan y el otro es un McBaren. No sé, el capstan azul y el capstan amarillo, ¿eh? Por si acaso. Pero también. Vienen los dos en play. Claro, dices así rápido. Nada, dices así, no sabéis cuáles son. Tenemos los dos capstan. No, pero sí, son dos tabacos, como ha dicho mi compañero. A nivel nacional los encuentras. Concretamente de este no nos lo han dicho tanto, pero de este nos han dicho que tiene una guarda que es increíble con los años lo que mejora este. No sé si con este nos lo han dicho ahora, no lo recuerdo. Hombre, el capstan azul yo creo que tiene mejor guarda que el amarillo. Sí, pues mira que este lo dejaron como que tengan... Bueno, comentarios, comentarios y peleamos entre vosotros ahí. El McBaren yo creo que sí que tiene mejor guarda que los otros dos, pero entre el capstan azul y el capstan amarillo yo creo que el azul tiene mejor guarda. Mucho más sabroso, el olor ese típico a jugo de tomate cuando le acabas de abrir. Fumo a Tolkien, si es que no hay que decir nada más. Nada, bueno, lo fumo a Tolkien, así que poco más podemos decir nosotros. Dos tabacos Virginia muy ricos a nivel nacional, los podéis encontrar. Sobre todo este, este es un poquito más raro. Sí, es más raro de verlo, pero este... Sí, pero el capstan es muy fácil. Este al lado de los burkus normalmente se infestan. Este... Ha vuelto también el Dragon Z, ¿eh? ¡Michu! Se está reestecando. Pues nada. Hacía mucho tiempo que no traíamos tabacos y que lo estamos sacando muchas cosas inglesas, se pone nervioso. Vale, de verdad. Pues bueno, ¿sí? Sí. Pues venga, va. Otra mención que queríamos hacer especial y meterlo todo en un poco, un pack... En un pack. Son las versiones navideñas, que faltarían muchas versiones de Colashankop, otras de Ratra, y etcétera, pero que siempre, bueno, como dijo Sergio en el vídeo, siempre parece que le pongan un cariño como especial, no solo en lo que es el tabaco y en los aromas con los que confeccionan los, pues los... Estas mezclas que suelen ser aromáticas, sino las latas. Las latas que suelen ser preciosas. Que realmente este no es un tabaco navideño, es un tabaco como especial de Paul Wieslow, pero bueno, como lo vendimos en fin de año, y ese vídeo fue... Gusto mucho. Son tabacos realmente que vienen envasados de una forma y con una delicadeza, bueno. Menos este que intento abrirlo y no tengo suficiente uña. Yo necesito... Sí, con palanca. Este ya es más palanca. Sí, que este realmente no tiene el mismo envase, pero bueno. Uf, no me acordaba cómo volvía esto. Este era frutado. Además, son tabacos que se han fumado, se han sacado al canal, y como podéis ver, o si no, bueno, que enseñe... Como podéis ver, está entero, porque claro, tenemos tanto tabaco, tenemos tanta faena. Y aún así, a algunos les hemos dado un poquito... Tenemos tanta revisión por ahí en medio. Oh, Dios mío. Este tampoco recordaba, tío. Buah, se dan ganas de comérselo esto. Sí, qué olor cetes. Se dan ganas de comérselo esto, tío. Qué olor cetes, tío. Ay, mía. Pero es que este es totalmente navideño, navideño. Ahora es cuando clac, la uña, ¿sabes? Cuando veáis saltar una uña por ahí. Yo por eso no le he dado más, porque... No puedo. No, no, no. ¿Tienes una palanquita por ahí? No, no, no la he sacado hoy. ¿No te levantas? Nah. Nah, total. El que quiere ver la reseña... Ahí está. Ahí está. Pues bueno, tabaquetes... Tabaquete, bueno, salieron en Navidad y no queríamos dejar la oportunidad de hacer el recordatorio así en pack de estos tabacos. Colashanko me parece que son de los que sacan cada año su versión navideña. Rat Race. Rat Race también. Y había otra también, otra marca. Bueno, Peterson también suele, ¿no? Sí, Peterson también. Una versión de Navidad. Esta versión... Y vuelarse... Bueno, vuelarse es más la del cambio de año. Vuelarse en Navidad creo que no. Normalmente es de... Sí, normalmente es un especial año nuevo, por así decirlo. Pues bueno, para que hagáis una captura si queréis y la abordéis. Tabaco, que recomendamos mucho. Son, es verdad, más de una línea aromática, pero... Que sí que... Que queremos comentar. Y ya está. Pues bueno, vamos con el top 5 y... Luego tenemos alguna sorpresita para el final. Bueno, no sé si buena o mala. Eso sí que lo voy a dejar para el final, para que os echéis las risotadas. Es si vamos por el top 5, ¿no? Pues sí, vamos a ir por el top 5. No recuerdo cuál era el primero. ¿Empezamos por el primero o por el último? No, si es que realmente... Si es que el top 5 es top 5. Pues no hay 1, 2, 3, 4, 2, 5, ni 5, 4... Pues costaría mucho sacarlos por mejor a peor. Así que realmente... Aquí el orden de los factores no va a tener punto que todo. Yo lo digo por el cual sacamos primero. El primero que tengas en la mano. Aquí ha habido peleas, ¿eh? Habido... Bueno, más que peleas, pues bueno, que te tienes que parar en seco y decir... Yo necesito muletas, pero sí. Pues... Pues nada. Vamos a ponerlos todos ahí juntos. ¿Sí? Los ponemos de golpe juntos todos. No, aquí, que no se vea. Y ya está, y coge el que quiera. Además no es inocente. Pues aquí no es ningún inocente. Bueno, vamos a empezar con otro que ya ha salido antes, que es este. Que los hago el primero. Como hemos dicho, no por mejor ni peor, sino simplemente porque es un talagüero. Ya muy conocido, archiconocido y pues bueno. Dentro de que sí, nos sorprende, pero lo conocíamos ya y lo habíamos fumado. Entonces, pues bueno, vamos a dejar otros puestos para los que nos hayan sorprendido más. Pero bueno, es un tabaco que, obligado, tenía que estar en el top 5 de la temporada anterior. Porque si no lo habéis probado, lo que hemos dicho, estáis tardando. Que yo creo que es un tabaco que ya no sorprenda a nadie. O sea, realmente todo el mundo sabe lo bueno que está. Y todo el mundo, en su mayor o menor de estos, pero lo ha probado y lo ha acatado. Un Virginia maduro, para nada en pañales, tabaco de sillón, que a veces te deja dobladete. Es un tabaco y si te quieres echar una pipa y quedarte en el sofá tirado... Y ya saca uno, ahora dos o tres. Pues bueno, voy a sacar este... ¿No? ¿Era? Sí, sí, sí. Es que ya ni lo sabemos. Voy a sacar este, más que nada porque... No sabía si te gusta, ¿no? No es que no nos haya sorprendido, como este, sino que como hay otros que... Pero nos sorprendió mucho. Nos sorprendió mucho, que obviamente es el sambrunete, que nos da reflejo, ahí. Que bueno, ya se ha mencionado antes, ha dicho lo que es y realmente es que es otro tabaco que si lo veis, compradlo. Porque por cinco o seis euros tenéis un tabacazo que lo vais a flipar. Sí, yo me pregunto, ¿qué pasaría si este tabaco costara como un Samuel o como otros quince pavos y viniera en lata, ta, ta, ta? Este sería... Es que es un tabaco delicioso. Este es un tabaco realmente que... Bueno, porque está en pouch y pues me parece que lo tenía más vale, me parece. Sí. Y lo traen y es fácil de conseguir y bueno, y está ahí. Igual que, por ejemplo, en la mención de antes este, ¿no? Pues lo mismo, es un tabaco que están ahí y bueno, pero son tabacos que te los quitan y... Alguien te los quitan de los malos. No lo habíamos probado nunca o si lo probamos en el tribunal yo no me acuerdo, pero fue un tabaco y cuando lo probamos y lo fumamos fue como, ¿esto qué es? Esto está delicioso, sabroso, con ese toque Leigh-Lan así, no muy bestia, pero con ese toque como un poco jabonoso, guay. Recuerda a barbería, sí. Pero bien, muy equilibrado, tiene que estar aquí. Y luego la olora, cuadras y óleo en gazoleta. Es que tengo. Sí. Sí. Bueno, sí. Es que a ver, son los que ya hemos sacado entre todos, solamente ya es el top 5, o sea, el Solani, es que... ¿Qué se puede decir de este Viper? Que está muy rico, no se puede decir más. Hay que probarlo sí o sí, obligatorio. Es que este top 5, los 5, obligatorio de probarlo, sí. Este me parece que por eso lo pediste fuera. Es que este no sé si me suena haber escuchado un comentario de que los Solani se pueden conseguir a nivel nacional o que a través de un... Pero como siempre hay problemas de que no todos te lo traen todo, así que hay algunas que sí que te lo podrán traer, otras te lo dirán que no. Que no sé con qué representante o mayorista que sí, no sé qué, bueno, hay un tabaco que... Yo creo que depende de la zona, depende de los estanqueros, el rollo que se traen con el comercial o no, si se llevan bien o no, etc. Es que cada uno... Claro, no es el mismo en toda España, ¿vale? Cada zona pues tiene el suyo propio y a veces hay problemas. Todos somos humanos, todos tenemos conflictos a veces entre nosotros y ya está. Y como sabemos también la pipa y todo esto tampoco es el boom, por decirlo así, que no son cigarrillos, que los encuentras todos... Ojalá, ahora, espérate, que como me dijiste el otro día, que la franja de edad de nuestros suscriptores ha bajado, ¿no? Ha bajado, ha bajado, sí. Así que... Y aparte, el otro día yo recibí un privado por el Insta de Dani, de últimas fumadas del Pipa Club de Barcelona. Me pasó un archivo de un post que decía que en España había aumentado el consumo de tabaco de pipa en 40%. ¡Ojalá! Bueno, mejor eso que no los cigarrillos, por lo menos, ¿sabes? Si nosotros aportamos, como decimos siempre, ese granito de arena y poco a poco este mundo del buen fumar y del buen humo viene poco y coge la delantera, pues mejor, ¿no? Pues nada, ¿sacas tú el próximo? ¿Te toca a ti ahora? Sí, pues... Sí, ya quedarán solamente dos, ¿no? Sí, pues bueno, venga, voy a sacar este. Que también, como ha dicho Dani, es un poco ya un poco refrito de lo que hemos sacado los tres, pero bueno, es que está la cosa muy peleada. También recordad que en este top intentamos hacer un poco recordatorio de esas fumadas que en ese momento, con el licor que hicimos la fumada, es como esa fumada que nos conquistó y que fue como... De esas fumadas que la reseña fue como... como cuesta abajo, que fue todo redondo y bueno, es un poco... Bueno, bueno, aquí la hidromiel nos la jugó un poco. Sí, la hidromiel. Aquí la hidromiel en esta nos la jugó un poco. Pero fueron fumadas que realmente... bueno, realmente es que con los vapecs solemos tirar de brandies y tal y... Así que bueno. ¿Se tiene que comprar afuera? Sí. ¿Merece la pena? Sí. ¿Estás tardando? Sí. Espera. Se ha acabado. No va más, señores. Y bueno, ya como último... No, tú, 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 tú. Este no, este tú. Pero lo compraste tú. Pero se da igual. Pero se da igual. Claro. Lo compraste tú. Ay, señor. Bueno, yo creo que este... no hay ni mejor ni peor, pero yo creo que este es uno de los que a los tres más nos ha sorprendido, por eso lo hemos dejado para el final. Y... ¿Qué hay que decir? Winter time. Winter time. Yo creo que este es una hostia para los tres. O sea, fue una sorpresa total que nos dejó muy locos. O sea, realmente no esperábamos algo tan bueno. Tan bueno que se convirtió en un himno, porque es a... Winter time. Winter time. O sea, cuando dicen que cuando un anuncio de la tele, una canción o algo, se convierte en himno, pues este lo fue. Realmente es un tabaco que dan ganas de cuando hagamos un pedido, pedirlo para fumarlo. Un lataqueado de estos de estar en una cabaña, ya van viendo la imagen, en una cabaña de madera en pleno invierno a 30 grados bajo cero en el exterior y apartado del mundo. Con la hoguera, en el michino así, en el regazo. Y con tu cazoleta hasta arriba de este winter time, que es un tabaco espectacular. La verdad es que sí. Pues este es nuestro top 5 de la temporada anterior. Comentarios. ¿Qué os ha parecido? Si haríais algún cambio de uno por otro. Podéis entrar en Instagram y, bueno, desde, como digo, hay una vista ojo de aguila, ¿sí? Pues podéis ver rápidamente qué tabacos tocamos desde la, o sea, en el corte de la temporada. Lo sabréis porque siempre hay un vídeo de top que inicia la temporada, así que es fácil. ¿Qué tabacos cambiaríais o de los que hemos comentado, como por ejemplo el cast en azul, que ahí lo meteréis y quitaríais otro? Pues comentario, dejad comentario. Vamos a abrir la temporada con un poco así de vidilla en el canal. Un poco de salseo, ¿eh? Sí, un poco de salseo y que haya un poco de debate sano y eso estaría guay. Y bueno. Y bueno, pues hoy en este vídeo hemos abierto como otra nueva... Una nueva sección de los tops. Y son los tabacos más odiables. Los más asquerosetes que hemos probado. Los que hemos probado un poco más desagradables. Sí, o que por lo menos ese día nos dieron una fumada no muy placentera. Así que... Como el Hollywood, que están los premios a la peor actuación y esas cosas. Pues lo mismo. Pues sí. Cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera. Sí. Pues venga, va. Esto lo aparto. Así tal cual, en orden. Sí. Así mismo. Oh, porco un rico. Oh, porco un rico. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los tabacos con sabor a galleta, vainilla, mazapán, lo que sea. Se lo está inventando todo. No, por cierto, ese... No, era para hacer el gin, era para hacer el gin del jar. Bueno, pues... Como dijimos en este canal de traer de todo a nivel nacional, pues... Y la marca Borkun Rift es una de las que está muy asequible realmente. Pues yo dije, pues vamos a ver el de vainilla cómo está. Ahora que creo que ya tengo el paladar más entrenado que hace unos años. Y creo que se fumar un poquito más sin quemar mucho el tabaco y manteniendo temperatura mejor. Pues este tabaco, que olido realmente, no es que huela mal, tiene un poco ese toque... Sí que tiene ese toque un poco más quimiquillo, quizás. Como mucho a Borkun, porque realmente en bolsas no suelen oler mal, pero... No. O sea, es que huele a Borkun. Como podéis ver, está enterito. O sea, no se ha vuelto a abrir el pouch desde aquella vez. ¿Quieres abrirlo? Para recordarlo, no sé. Este tampoco, ¿eh? Este tampoco se ha vuelto a abrir. Como podéis ver, compañeros de ruta, está enterito. Sabe mal, ¿no? Porque realmente es tabaco que se queda ahí, pero... ¿Qué hacemos? Bueno, para lo mejor en la hoguera de Navidad, ¿no? O para el carnazo. No, no, porque si lo tienes a la hoguera va a oler todo igual. ¿Ambientador? En habitación no era malo. Tabaco que, bueno, a mí personalmente me tiró mucho para atrás. Me degradó mucho la fumada. Me sabía muy aquímico el toque... No sé, esto dudo que sea vainilla, yo creo que sea vainillina, pero no lo sé, no lo sé, porque a lo mejor luego te metes en borcurrilla, a lo mejor te metes en esencias naturales de vainilla, que a veces te sorprende. Puede ser, sí. Pero realmente yo, como amante de este tipo de líneas así de vainilla, vainilladas, galletas y tal, a mí la verdad es que no me gustó nada. He conseguido un tabaco que acaba siendo una fumada hasta incluso asquerosa. Opinión personal, comentarios. Se ha ganado un puestecico en los asquerosetes. Y bueno, el siguiente va a ser este, que bueno, aunque sí que es verdad que a mí la olor y demás me traen muchos recuerdos de la infancia porque, pues bueno, la olor estaba en el ambiente y demás. Y además, la picadura esta de, la verdad es que a mí no... Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a Chonchi tampoco. Ni a Chonchi tampoco. Yo creo que a ninguno nos convenció este tabaco. Es que era un tabaco que yo personalmente lo recuerdo, no sé si lo maridamos con agua, es que no... No, no sé con qué lo maridamos. Pero muy... Sí, sí, tranquilo que no vamos a... Ahora lo quitamos, Micho. Un tabaco, yo lo recuerdo sobre todo como muy picoso. Sí. Una mezcla de Virginia picosa, que quemaba como muy rápido, muy seco. Muy seco, en la garganta se te quedaba muy seca, muy áspera, muy... La verdad es que es una fumada muy... Te picaba mucho en la parte de... ¿Quieres fumar? Hoy no. Necesitas agua constantemente para fumar eso. Sí. Que habrá gente que luego le guste mucho este tabaco y sea su tabaco de cada día y de rotación constante. O como mezclas, yo te lo sabía. Y aparte que a mí es uno de los tabacos que más me recuerda a las fumadas de Higuerrillo, luego. Una vez que lo estás fumando y tal, el aroma, el sabor, se asemeja mucho a... Es que ya huele un poco más herrería, a serrín. Pero yo creo que a la madera huele mejor. Sí, es muy pajoso, muy... No sé, muy seco, muy áspero en la garganta. Eso sí, tabaco súper económico. A nivel nacional también lo puedes encontrar y controlar el paquete 3 y algo. Sí, algo así. Es un tabaco muy... bueno, pero no nos mola a ninguno de los tres. No. Y bueno. Y el tabaco preferido de Sergio. Y por último... Que lo presente Dani. Este tabaco a mí personalmente no me tiró tanto para atrás como sobre todo a él. Pero fue tanta su repulsión que tenía que entrar aquí. Sí. A ver, a mí la segunda fumada que hice tampoco me resultó tan mala, pero sí que es verdad que... Me paraba mucho. Y a él le tira para atrás. ¿Hay algo como que no va contigo o no son buenos amigos? Y es el Nordin Seaweed. Yo no puedo con ese tabaco, lo siento. La verdad, es que el caramelo sí que era demasiado carameloso. Caramelo, carameloso. No sé. Si de hecho... Hay un momento que... Hay una anécdota de este tabaco y es que cuando fuimos al FIFA Club estaba el señor Toby Pascual, a cual le enviamos un saludo, fumando este tabaco y ya habíamos hecho la cata y él fue como... no, pero fue por el olor, es que ya lo notó en el ambiente, ya como que notó los átomos del tabaco. ¿Verdad? Yo a mí no. A mí me viene así abierto a bote pronto. A mí no. No tanto... De hecho, entonces me lo puedo llevar, ¿no? Es más, voy a hacer una cosa. Metiendo en la nariz es diferente. Me lo voy a llevar... No en lata, digo en fumada. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que ahora leerlo así es diferente, pero cuando nada más abrirlo me ha venido a los cuadraditos esos que son de dulces de leche, pero un montón, nada más abrirlo. Yo es más, voy a ser valiente y ya si acaso en algún vídeo de alguna cata comentaré que tal, me lo voy a llevar, si se me permite que lo que sí. Sí, claro, ¿verdad? Y aunque la lata es la conexión y te la traeré, pero voy a pegarle una o una fumada. Porque ahora lo he olido y ha sido como, es que huele muy, bueno, a ver, es fuerte, pero no huele mal, pero sí que es verdad que era demasiado un paraboso. Pues nada, pues ya... Yo lo siento si he ofendido a alguien, pero oye, son mis sensaciones, son mis opiniones y a mí la olor que te deja en el ambiente. Y luego es que la propia ropa, tío. La pones a lavar y te huele la ropa durante días, tío. Es carga de té. Es carga de té. No me gusta. No me gusta nada. Era broma, no lo llevo. No, no, llévatelo yo. Ahora te lo llevo. Bueno, como dices, pedimos un perdón preventivo si hemos ofendido a alguien porque habrá gente que le encante este aromático, gente que tenga estos tabacos como de rotación diaria, pero fueron fumadas que por lo menos ese día... No entraron. No entraron, no. Y nada más. Así que volvamos a volver a dejar la imagen de estos cinco fantásticos. Y además tendríamos que hacer quizás la imagen repetida al principio con los cinco así. Estos son los tabacos. Comentarios, opiniones, si lo habéis probado, si no lo habéis probado. Ahora me estoy dando cuenta que dos Samu... Es que estamos en septiembre ya, me entra ahí el gusanillo navideño. La verdad que sí. Guau, si el año pasado lió la que lió, este año se trae a Santa Claus. Y a ver el Halloween la que lia, madre mía. Igual está amordazado y así detrás, pero estará, estará. Madre mía, pues bueno. Como siempre, Samuel aquí metiendo la cuerna. Siempre hay Solani, Robert Macconnell, San Bruno, este ahora es de McBaren. Hasta McBaren y todo sale de rebote, ¿eh? Y los dos Samuel. Este me parece que era una edición especial por eso. Vale, no lo estamos metiendo. Bueno, la de las cuatro estaciones. Sí, pero que me refiero. Este tabaco, no sé si era uno que cuando se acaba, se acaba o van haciendo... Creo que no. Creo que no. Era de las cuatro estaciones. Igual que está el Samad. Exacto, que por cierto, tenemos a ver si esta temporada, porque es que había una... Entre que estuvimos unas semanas que no pudimos coincidir y que realmente han habido tantísimos tabacos, ya viste en los unboxing que tenemos también de esta línea la versión de verano y la versión de Primavera, que era un vape. Sí. O sea, que salían como margaritas o girasoles, no recuerdo bien, que era un vape y yo pensé, ¿será ese como el... cuál era el vape? O sea, como el Sam James y este será como el Commonwealth y el de verano será como un full Virginia Flake. Próximamente. Lo veremos próximamente en la Ruta del Tabaco. Y bueno, yo creo que ya... Fomuki, ¿te ha parecido bien el top o no? Está ahí como... Está todavía de fiesta. Sí. Está todavía con mojitos... Se acaba de bajar del Costa Crucero. Pues nada, compañeros de Ruta, esperamos que nos haya gustado el vídeo. Como os he dicho, comentad, dejadnos vuestras opiniones, que haya un poquito de vidilla en el canal y nada más. En principio está todo dicho, ¿no? Bueno, pues hasta la próxima travesía. Que vaya muy bien, compañeros de Ruta. Nos vemos. Adiós. ¡Posdata, posdata! ¡Hemos volvido! ¿Qué os pensabais? ¿Que el vídeo había terminado? Pues no, había terminado. Hay una parte que hemos también incluido en esta nueva... una nueva sección, en el top. Y es una parte que, bueno, como es para partir de 18 años, lo hemos dejado para el final. Que bueno, Tabaco también lo es. También. Pero bueno, como esto tiene ese toque así como... ¡Borrachoso! Me está dando spoiler. Spoiler. Hemos querido incluir en este toque, que a partir de ahora lo haremos en todos los futuros tops, o no. O no. O sí. La versión de... En este caso, si hay alguna temporada que hay muchos licores de mejor calidad, pues ahí habrá más lucha. Pero de los tres licores que más nos han flipado a la ruta del tabaco. Primero, agua de bezolla. ¿Cuál queréis sacar primero? ¿Este? Sí. Pues venga. Un grandísimo descubrimiento que nos asesoró el chaval de ahí, de la licorería que tenemos cerca de casa. Sí. A partir de aquí, a partir de aquí fue cuando empezamos a traer whisky irlandeses, porque este, aunque fue el primero, fue el mejor. Sí. Un whisky que, aparte de que la botella es chulísima, es que nos sorprendió. De cerámica, ¿eh? Nos sorprendió. Nos sorprendió tanto. Y aparte, lo bien que lo... No queda, ¿no? No. ¿Seguro que no? Sí, se quedaba. Un poquito. Y está... Y está bueno. Y está bueno una vez. Pero esto es como... Mira, esto son las flores de Bach. Déjalo para el final. Buenísimo. La verdad es que... Me parece que costaba 30 horetes. O sea que... Era baratito. Sí. Era un whisky súper baratito y... No, la verdad es que... No, la verdad es que... Fuera bromas, es un tabaco... Que fuma muy bien. Fuera bromas, es un tabaco... Digo, no. Fuera bromas, es un whisky... Islates. Muy bueno. Tú flipaste también. A ver, le gustó el de Garty Mountain Boy. Sí. También trajimos el Komenara, se llamaba. El que era... El que era una botella. Sí, que de hecho lo trajimos para... Conemara. 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 Lo trajimos para... El especial de San Patricio. Me parece. Con el Shamrock. Sí. Que también es otro tabaco increíble, por cierto. Pero este... Era como más suave, más delicado. A mí realmente me pones un 12 años de Macalant. Y este me quedo con este. Y no lo estáis diciendo por decir. No, no, no. Realmente no nos pagan, ¿eh? Aunque parezca que sí no nos pagan. No, no, no. Wiscazo. De verdad, wiscazo. Y bueno, el siguiente sería esta maravilla de aquí. Mmm. Que es un ronete... Un ronete. De 23 años que... Madre mía. Madre mía. Aquí queda mucho, ¿eh? No, no lo hagas así porque te lo tiras por encima. Aparte de la botella chulísima. No me acuerdo ahora con qué tabaco de la temporada pasada. Bueno, algunos. Creo que fue el Solani, precisamente. Fue un Virginia. Creo que fue el Solani, ¿eh? Con el que empezamos a mirar. Ah, y gracias a las nuevas tecnologías. Mira qué maravilla de caja. Lástima que no sea por fuera. Sí, la verdad. Gracias a esta... Uy, no. Esto queda para la ruta. Eh, vamos a ver. Diría que fue Solani. Creo que en la mínima... Yo creo que era un Virginia, no un Vaper, pero... A ver, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Zacapa, Zacapa... Entonces, o... O hay Solani o hay Fibulant Trader, sí. El Fiotten... Claro, ya me pude la curiosidad. El Fibulant Trader está más adelante. Es de los últimos. Pero aquí no sale. Sí, no, pero dale... A la descripción. A la descripción. Es que es de nuevo. ¿Sí? ¿No es? Era un Virginia. Es que, nuevamente, los Brandis... Paper... Y este lo usamos mucho con los... El mejor móvil de la temporada. Claro, la verdad es que es un ronete... Es pura razo. Es miel en los labios. O sea... Es un... Muy bueno, muy bueno. A mí, personalmente... Bueno, aquí sí que puede haber hostias, pero... A mí, personalmente, me gustó más que el... Que el Matusa. A lo mejor fue la fumada, el día... No lo sé. Pero me pareció un poquito como más suave a la hora de pasar por el... También te digo una cosa. El Matusa no hay y este aún queda. Porque lo estábamos guardando. Es que el olor... El olor... Es que el olor, tío. Es que... De hecho... De hecho, luego vamos a fumar un tabaquete... Para la próxima... Para esta temporada. Y... Es un Virginia y lo vamos a probar con este. ¿No? ¿No has dicho? Es que le ha gustado hacer... No, no, porque no he dicho de cuál es. Este ya está... Este ya está salido. Ya está salido. Así que... Como ya está salido... Así que... Así que... Si nos gusta... Si nos gusta... Repetiremos, ¿no? En la... Prometemos repetirlo... Repetiremos la experiencia... Si es que queda... Sí, porque hoy es viernes... La noche es larga, ¿no? Y bueno... Pues aquí... Vamos a hacer espacio así. Y bueno... El otro... Yo creo que hay que usar... El otro licor 7... Que lo ha petado... Este año... Esta temporada pasada... Fue este pedazo de... De brandy... Que la verdad es que... Ya solo por la edición y todo... Es que esto no tiene nombre... Esto no tiene nombre... Esto no tiene nombre... Por Dios... Ahora hay que explique el por qué... Ya lo explico el día que lo probamos... Ya veis que... Escasea la cosa... Y menos mal que le pusiste esto... Que he hecho... Ahora explicará por qué... Porque cada vez que eso... Se abre... Son... Se evapora... Esto la verdad es que... Una vez abierto... Empieza a evaporarse... Que da gusto... Sí... Es como que no acaba de... Sobre todo... Sobre todo si le ponéis... Le ponéis esa como... Peineta de cristal... Y lo dejáis... Y ya... Olvídate... A mi padre le regalamos una lata... Y... Una lata a mí... De tabaco... De tabaco... Estoy con tabaco... Está bien... Sigue con... Con Fumuki de crucero... Y bueno... Que siempre me... La típica frase de mi padre... ¿Has cogido Cardenal Mendoza? No he jurado que no... Y es por eso... Realmente... Que es que... Parece que sea una broma... Hay un chiste... De que se evapora el alcohol... Pero es que es verdad... Y ya te digo que... He tenido otros... Otros brandies de calidad... Eh... Siempre vienen bodegados... Siempre con la botella de esto... Para que el corcho se humedezca... Y se hinche... Pero no sé... He comprado... Dos botellas de... De esta edición de... De brandy... Y las dos... Tienen el mismo problema... Y la de su padre... Que sería una tercera... Tienen siempre el mismo problema... Y es que... Una vez abierto... Se empieza a evaporar... Y cuando vas a tirar la mano de ella... Pues... Ha habido un troncho que ha bajado... Pues sí... Por eso le pongo el papel film... Para que... Intentar que se evapore lo mínimo posible... Y... Es el problema que tiene... Realmente... Como... Brandy... Exacto... Le voy a decir... Dicho lo malo... Pues todo lo bueno... Como brandy... Yo creo que es uno de los mejores... Que he probado... Sí... Pero... He de decir... Como edición de... De presentación y tal... La verdad es que... Tiene ese problema... Que no sé el por qué... Y que echa un poco para atrás... Por eso... Por ese problemilla... Porque... No es barato... Precisamente... No... Como para que se te vaya evaporando... Sí... Que se te van los dineros... Personalmente... Estoy con él... También... A mí... Me gusta... Igual que en este he dicho... Que me gusta más que el Matusa... A mí este me gustó más que el Duque de Alba... Personalmente... Otro pedazo de brandy... Que están ahí... Ahí... A la par... Y para gustos... Y bueno... Cada uno tiene su paladar... Pero a mí este me gusta más... No tengo más... Aún más... Como más dulzón... Y más... Que vamos... Que bebes y no te rasca nada... Exacto... Y nada... Pues estos son los tres licores que queríamos también hacer mención aquí en el canal... Porque nos han sorprendido mucho... Estos dos más o menos no los esperábamos... Pero este realmente... Por el precio... Y por... Vamos... Es que ni lo conocía... Yo... No, no... Así que nada... Aquí lo dejamos... Si os pasáis por alguna licorería... No dudéis en probarlos... Aunque sí que es verdad que tienen... Son un poquito caretes... Me parece que este eran... Sobre los 50... 50 para arriba... 50 para abajo... Este está en 75... Creo que era... Y este trae está los tres... Que son licores... Sobre todo estos dos que pican un poco más... Pero bueno... Para ocasiones especiales... Ahí están... Pues sí... Y nada más... Y ahora sí que sí... Ahora sí que sí... ¡Corten! Hasta la próxima travesía, compañeros de Ruta... ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!